¿Te gusta la ciencia? Ajá, los lásers. Son unos aparatos fantásticos. ¿Has visto alguno de verdad? Pero ahora no le conviene meter las narices aquí. El gobierno está fabricando armas nucleares muy cerca de su casa. ¿Quién lo sabe? Solo nosotros. Dios mío, tenemos que hacer algo. Podemos entrar allí. ¿Con decirte que las guerrerías AIDES han encendido a la vez? Se está jugando la vida. No creo que trabaje para nadie. Me parece que lo ha hecho él solo. Intenta detener el programa del gobierno. Aunque para ello sea necesario fabricar una bomba atómica por su cuenta. ¿Quieres algo para publicar? Escribe un artículo sobre un chico que fabrica una bomba atómica en su casa. ¿Vas a darles lo que piden? Sí, pero quiero a cambio una declaración. ¿De qué clase? Sobre el laboratorio. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué se investiga allí? ¿Quién lo promueve? Y firmada por ti. Aquí unidad 1. Ha llegado el paquete y contiene material nuclear. Así no vamos a ninguna parte. Yo creo que sí. ¿A dónde? A la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? Sí, cada bando mantiene sus posiciones por temor a que el contrario haga uso de sus armas. Deme un blanco claro y lo dejo fulminado en un segundo. Yo lo llamo destrucción mutua garantizada. Ya sé cómo lo llamas. Al menos funciona, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Todavía sigo vivo. ¡No, no! Juguete mortal. Paul está jugando con su vida. ¡No, no! Gracias por ver el video.